0-9, nos vamos a meter con un tema que ha marcado la semana en la República Argentina. Ustedes saben que el gobierno de Javier Milei desreguló el transporte. ¿Qué hicieron algunas empresas entonces de transporte privadas? Bueno, entender entre comillas que deja de ser un servicio público y que no tienen que dar más los pasajes a personas con discapacidad. Eso está garantizado por ley. ¿Qué hizo entonces el gobierno? Presentó una cautelaria en la justicia y en Mendoza ya hay 8 firmas denunciadas y se cree penalizadas por esto, por querer retener algo que les corresponde a las personas con discapacidad. Está con nosotros Juan Carlos González, que es el defensor de personas con discapacidad de la provincia. Juan Carlos, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gisela y Julián. Un placer. Bueno, a ver, para ver un poco más el panorama, para todas aquellas personas que quizás dicen ¡Ah, yo no sabía esto! Entonces, ¿de ahora en más que no voy a tener más este servicio? No, claro. Esto es absolutamente exigible. En realidad, hay que explicarlo. ¿Cómo está ocurriendo esto? La persona con discapacidad obtiene su pasaje gratuito por ley, lo hace online, a través del sistema de la CNRT. Lo que está ocurriendo es que hay empresas que no están ofreciendo sus cupos de los servicios que ofrecen a toda la población, no los están ofreciendo esos cupos en el sistema de la CNRT, de manera que la persona con discapacidad no encuentra esa posibilidad de viajar. Y en segundo lugar, está ocurriendo que hay personas que incluso ya tenían desde hace un mes, por ejemplo, reservado su pasaje por este sistema y que se encuentran con que la empresa no se lo confirma. El beneficio es 100% gratuito, Juan Carlos. El derecho es 100% gratuito, sí, claramente. Y en base a estos dos problemas es que nosotros estamos denunciando esta vulneración de derechos que en principio las estarían haciendo las empresas. ¿Qué ocurre? Que las empresas, como bien dijo Julián, están interpretando este decreto de desregulación, que en realidad lo que hace el decreto de desregulación es desregular parque móvil, es decir, el tipo de unidades que se van a utilizar, recorridos, frecuencias, adapta, digamos, la oferta a los tipos de demandas que puedan haber. Liberaliza todo eso. No decimos ni que esté bien ni que está mal. Lo que sí aseguramos es que no tiene absolutamente nada que ver con la gratuidad del pasaje de las personas con discapacidad, que está dada primero por una norma de rango superior, que es una ley. Y en segundo lugar, no lo toca, sí. Y en segundo lugar, no toca ese aspecto, digamos. No toca ese aspecto, ni tampoco toca al decreto 38 del 2004, que es el que de alguna manera operativiza o reglamenta este aspecto de la ley. Permítime que sume dos cositas muy chiquitas. Vos decís, es gratuito para todas las personas con discapacidad y un acompañante, porque en algunos casos pueden llevar un acompañante. Exacto. Y en el segundo punto, no solo es negativo para la persona con discapacidad, sino que puede entenderse hasta que es una suerte de competencia desleal. Porque si hay empresas que siguen dando el beneficio y otras que no, bueno, entonces es una desventaja para las que están cumpliendo con la ley. Eso por el lado del aporte. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué están haciendo desde Mendoza y a nivel nacional? Bien, como este es un problema que está ocurriendo en todo el país, lo que hemos hecho desde la Defensoría es proponer en el seno de APRA, de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, esto es, todos los defensores del pueblo del país, para que lo propusimos desde aquí de Mendoza, para que se realice un pedido de informe nacional a la CNRT y que informe realmente cómo está realizando estos controles, qué empresas, cuántas se han sancionado, qué sanciones les caben, que sean sanciones duras, es decir, que no les convenga pagar la multa y seguir infringiendo la ley. ¿Por qué? Lo que ocurre es que el problema subsiste, que la CNRT dice estar controlando, ahora ha interpuesto una medida cautelar que desconocemos el alcance, no sabemos ni dónde está presentada, pero bueno, es bueno que así ocurra, lo que sí, desconocemos todo esto y lo cierto es que el problema subsiste, es decir, también lo que vamos a hacer desde la Defensoría de las Personas con Discapacidad de Mendoza es controlar que en la provincia la CNRT actúe como debe actuar. Es decir, controlar al organismo de control. Juan Carlos, entonces todas las personas que hoy se encuentren con esta situación, que van a una empresa, piden este beneficio o este servicio y no lo tienen, ¿qué tienen que hacer? Lo más conducente es denunciar ante la CNRT, en Terminal de Ómnibus, y a nosotros nos ha servido mucho también en la Defensoría de las Personas con Discapacidad que interpongan la denuncia en la Defensoría. ¿Por qué nos ha servido? Porque, por ejemplo, tenemos una empresa que por escrito, por mail, les ha contestado a las personas esto, de que al dejar de ser un servicio público, dejan de darle el pasaje, cosa que es absolutamente falaz y negativa, y contra eso nosotros vamos a poder actuar desde la Defensoría. ¿Ya tienen más de cuántas denuncias acá en Mendoza? Nosotros tenemos algunas denuncias desde la Defensoría. Lo cierto es que hay mucha gente que está teniendo este problema, pero no hace consciente que puede denunciarlo, porque lo que le está pasando es que no se encuentra con pasajes disponibles. Y dice, pucha, no hay pasaje, no voy a poder viajar. Y, obviamente, no se está dando cuenta que precisamente es por la falta de oferta de las empresas en el cupo del sistema de la CNRT. ¿Pero qué número concretamente, entonces? ¿Qué número tienen? No, nosotros tenemos aproximadamente, bueno, justamente en el día de hoy recibimos 6 denuncias, solamente en el día de hoy. Ahora, lo cierto es que la CNRT debe estar recibiendo más denuncias, y lo cierto es que se está realizando poca denuncia, porque la gente no está siendo consciente, insisto, de la gravedad del problema. Se meten en el sistema, no ven que tengan pasajes disponibles, pero no se están dando cuenta, o no saben, o tiene por qué saberlo la persona, que es precisamente que, a lo mejor, de 10 cupos que tenía para ese viaje hace un mes, hoy está teniendo a lo mejor uno. Claro, totalmente. Exactamente. Bueno, entonces, como dijo, ¿no? Las personas que se encuentren en esta situación, directamente a la terminal, a la CNRT, ¿lo dije bien? Porque si no siempre le cambia la silla. Le cambia la silla. Sí, 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 sí. Convención Nacional de Regulación. Exactamente, para ir a hacer la denuncia correspondiente, y si no, cualquier duda, pueden dirigirse a la Defensoría también, de personas con discapacidad. Exactamente, y yo creo que acá hay algo importante de aclarar, es decir, muchas veces se ha dicho, yo he escuchado en comunicadores, que justamente este decreto de desregulación pone en juego los subsidios que el Gobierno Nacional le da a las empresas transportistas. Y en esto quiero ser claro, si el Gobierno no subsidiara en este punto, o por este tema, por estos pasajes a las empresas, lo mismo, la gratuidad está garantizada por ley. Bien. De manera que sería un problema entre las empresas transportistas y el Gobierno. Ah, perfecto. En ese tironeo no pueden quedar en el medio las personas con discapacidad, que es lo que hoy está ocurriendo. Clarísimo. Absolutamente. Bueno, seguiremos porque queremos ver cuál es el, cómo repercute ese rol que dicen que van a tener de control a todas ellas. Gracias, Juan Carlos. ¿Confirmadas 8 ya penalizadas, o al menos denunciadas, empresas en Mendoza? Mira, no lo sabemos porque la CNRT no está dando datos. Estás en el 7.